Muy buenas a todos, aquí Uxxo, seguimos en la mansión de Shinra, y ahora vamos a ir a pelear ya con el dicho de la caja fuerte, y vamos a ir a por el personaje nuevo, el Vincen, no recuerdo dónde estaba, arriba, arriba o abajo, ahí va, vamos a mirarlo, arriba. Aquí está, a ver es, ah, bueno me acuerdo que me la, 36 a la derecha, me he equivocado, no me va a dar tiempo, la he liado, mierda, a ver, 36, 36 a la derecha, 36 a la derecha, 50, no, ahora es 10 a la izquierda, 10, 59 a la derecha, Y 97 y no me da tiempo, me cago en la puta, vamos a intentar otra vez, 36, 10, 10, venga va, 10, 59 a la derecha, Me pasa, me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en todo, que no le voy a dar, a ver, 36, vamos a hacerlo rápido, a ver si, me da tiempo, 10, 59 a la derecha, 59 a la derecha, 59 a la derecha, me cago en la puta, otra vez me he pasado, ah, que rabia, madre mía, no me va a costar nada, 36, 10, venga, 36, me cago en la puta, puta prisa, coño, que solo es abrir una puta caja fuerte, coño, 36, 10, 59, y 97, y 97, menos mal, ahora sí, por fin, pelea, 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 Vamos a ver, weisk, vamos a darle, pero, 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 vamos con toda Thачar ¿¡Es una vez~! No se puede hacer ni fuego ni gravedad porque no le hacemos daño o se cura, no se. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No, lo hemos paralizado de puta madre. Vamos a probar la habilidad de esa... Es una pieza nueva. Ah, claro, porque he escapado de la batalla, me cago en la puta, que rabia, tío. Me he escapado de la batalla, si no se ha memorizado. ¡Vamos! ¡Vamosρόton, Ingresol! ¡Vamos! ¡Parece la venta! ¡Vamos con el botany de la swing! ¡Vamos con el botany de las armas! ¡Vamos! ¡Vamos con esos tipos de botany de sizi! ¡Señor, ha PVT! ¡Vamos con los arrows! ¡Vamos con esos tipos de embajadores! ¡Vamos a mandar un víor que pasa! ¡Fue la venta! ¡Vamos con ese tipo de botany de la gira! Oh, el Ramón. Vamos a meterlo con el Ramón. En boca. Oh, te he chocado. Venga, va. Tengo un titan, ¿eh? No sé cómo estaba. No digo quién es la Eri. Vamos, Ramón. Fíjalo ahí, que se ponga los pelos de punta. ¿Qué ha hecho con un guardo? ¡Mira, Velo! ¡Cardez! Vale, está bien. Vale, hueso. ¿Cómo se hace esto? ¡Cardez! ¡Cardez! No, no, no! Nos tendrían que completar la caja de la ropa. ¡Has estado tan bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Has estado! ¡Toma, hostia, cabrón! ¡Qué feo, hijo de puta! ¡Ah, me he tomado con esto! ¡Vaya, hostia, cabrón, el lío! Hay que darle con magias a este ahora. El físico a este no le hacía daño. ¡Ah, cabrón, que crea el límite, ya! Ahora sí, ahora sí, límite, límite. ¡Llevas tú la hostia que te vas a llevar, cabrón! ¡Vamos, le doy! ¡Vamos, Barret, con el límite! ¡Haz el satélite! Lo voy a incluir por el siguiente video de laнимación. ¡Lo voy a incluir al Linus de la Unión! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Ole! 2000 de experiencia. Memoria cósmica. ¿Cuál es? Odín. ¡Oh, tremendo! El cual me voy a quitar. Esta de golpe no la quiero. Que quería hacer magia, magia aquí. Vale, pues ahora ya hemos matado al tío este. Vámonos al sótano. Y vamos a ir a por el Vincent. No, sin antes pelear, claro. ¡Oh, mira! Estos son los tres. No, sin antes. Nadie me tiran otra vez la habilidad semiquino para el... Crow. Al cloud, al cloud, tiraselo al cloud. ¡Cabrón! Si quiero que me echen la habilidad esa al club ¡Hostia! Una capital. En un minuto está muerto. Espero matarlo antes. Bueno, me echan la habilidad, claro. Quiero aprender la habilidad esa especial. ¡Al Cloud! ¡Al Cloud! ¡Al Cloud! ¡Olé! ¡Perfecto! Ahora sí los mato. Está acabado. No lo tiene para hacerle nada. ¡Pandaga! Ahora sí. He aprendido esa habilidad y nos lo matamos. Esta vez no me escapo. Vamos teniendo ya dinero también. Ya está bien. Y aquí es donde estaba la mierda esta del código ese que me faltaba. Hasta que lo he encontrado me ha costado, eh. Pero bastante. Pero bueno, al final lo he encontrado. Y ya tenemos la materia de Odín. Que el tío ese que ha salido ahí es el tío el cabrón. Pero bueno. Ha valido la pena. Odín y Vincent. ¡Muchas gracias, Sanad y Vincent! Tío, espacios de Oatacuy en ningún momento! Ya ha me muerto. ¡Y Vida, Sh RI connah! a ver, esta, a ver si la hace a ver ole, si que la he hecho, si aerolito, oh, oh, a ver, a ver, a ver, a ver, límite nuevo, límite nuevo a ver, comprobar dónde está este, ataca a enemigo, se difumina después de golpear bueno, ya lo probaremos, como es del mismo nivel eh, para abajo, ahora abajo aja, cabrón, no te atasques venga, tira pelea, vámonos está bien para los subniveles, pero bueno agotemos un poco tambien tantas peleas ¡cuidado si me vais a matar, cabrones! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Materia, materia, materia, materia! ¡Vámonos! ¡Vincen! ¡Ah, por ti que me voy! ¡Otra pelea! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué crítico la metí yo! ¡Toma ya! ¡Toma otro crítico! ¡Madre mía que ostias que meto el tío! Vamos a ir a dormir que me restaure toda la vida y los puntos de magia Y así no gastamos objetos en ellos ¡Dame una habitación hombre! Ya con todo restaurado nos vamos a ir a guardarlo Por lo que pudiera pasar Y bueno, vamos a ir dejando por aquí Y ahora ya nos iremos al reactor del monte nivel Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo episodio ¡Adiós! ¡Gracias!